Buenas, quería daros la bienvenida a la asignatura de Derecho Financiero y Tributario 1 que vais a cursar durante este primer cuatrimestre en el grado en Derecho Online. En esta breve presentación quiero daros las directrices que son de interés conocer para un óptimo desarrollo de la asignatura. En el apartado de contenidos se va a ir colgando periódicamente distintos materiales docentes. Fundamentalmente una unidad didáctica muy pedagógica y clara para que podáis comprender los distintos conceptos recogidos en cada una de las 16 lecciones en las que está estructurado el contenido de la asignatura. Se añadirá como complemento unas diapositivas que os podrá ayudar a entresacar lo más importante de cada concepto y asimilar así mejor aquellos aspectos complejos recogidos en cada unidad para adquirir las competencias que son necesarias para manejarse en esta disciplina jurídica. Además, para garantizar que se han asimilado perfectamente todos estos conceptos, se irán añadiendo en paralelo unas pruebas tipo test de autoevaluación. Es recomendable que se realicen únicamente cuando se tenga seguridad de que la unidad didáctica ha sido convenientemente estudiada y comprendida. Se trata de un recurso interno del estudiante que sirve muy bien para medir el pulso a sus conocimientos. Constituye por consiguiente una prueba cuyos resultados no trascienden al profesor por lo que en un ejercicio de autocrítica el estudiante tendrá que valorar si el tiempo que ha dedicado hasta ese momento para el estudio y comprensión de cada tema ha sido o no suficiente o si se requiere por el contrario de un esfuerzo adicional para la buena marcha de la asignatura. Así, una evaluación con más del 70% de aciertos representa un buen seguimiento hasta la fecha de la asignatura. Unos resultados inferiores al 50% de aciertos en cada prueba invita seriamente a la reflexión en áreas de garantizar la ejecución final del curso online que no es otra que el superar exitosamente las pruebas presenciales realizadas al final del cuatrimestre. El conjunto de materiales de la asignatura se cierra con tres pruebas prácticas programadas en el apartado de evaluación y que resultan de obligado cumplimiento en tiempo y forma para tener derecho a presentarse al examen presencial. Si no se realizan estas prácticas en el tiempo marcado en el aula virtual se entiende que el estudiante no está capacitado para enfrentarse a la prueba final de la asignatura. Ruego por ello que se esté muy atento durante el curso para evitar situaciones indeseables de estudiantes que no podrán presentarse al examen presencial final por no haber cumplido en tiempo pero tampoco en forma y fondo con la realización de estas pruebas no evaluables pero sí absolutamente necesarias en su ejecución en los plazos previamente señalados en el campus para superar la asignatura por curso. Asimismo para ayudar al estudiante en su formación se colgarán distintos supuestos prácticos con una propuesta de solución a fin de que pueda ayudarle a familiarizarse con este tipo de prueba. En relación con el examen presencial que sólo podrán realizar vuelvo a insistir por su importancia aquellos estudiantes que hayan presentado en tiempo forma y fondo las prácticas señaladas anteriormente constará de dos partes bien definidas. Una primera que será una prueba tipo test de 16 preguntas con cuatro posibles respuestas de las que sólo una de ellas será correcta. Y en el que habrá un factor de penalización con el consiguiente ratio. Cada tres respuestas incorrectas descontará una bien acertada. Y la segunda prueba que consistirá en una prueba práctica similar a la que se han ido realizando durante el curso regular. La ponderación de las pruebas presenciales se realiza como veréis en la guía docente de la siguiente forma. Un 60% de la asignatura está representada por la calificación de la prueba tipo test, mientras que el 40% restante lo representa en la prueba práctica. Resulta muy recomendable acudir al manual de la asignatura citado en la guía docente como complemento práctico fundamental para adquirir las competencias que son necesarias para superar con éxito esta asignatura. Nada más, reitero mi satisfacción por teneros como estudiantes de esta asignatura y esperando que podáis disfrutar de todos los contenidos de gran actualidad jurídica que he preparado para vosotros. Me despido ya, dándoos de nuevo la bienvenida y quedando desde este momento a vuestra disposición para ayudaros en lo que sea necesario para superar con éxito esta asignatura.